Muy buenas a todos chavales, aquí es PaiFuri, como estáis viendo, en unas nuevas peleas de UFC Ya sabéis que estamos en el cartel principal, como estáis viendo Hay muchos luchadores, algunos que ya han perdido y nos toca pelear a nosotros, ¿vale? Furi contra Watanabe, como estáis viendo, no estamos en el evento principal Porque el evento principal es el que se juega el título mundial Pero nosotros vamos hacia arriba, vamos avanzando, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es ganarle a este adversario para que nos llegue una oferta E intentar de ganar el título mundial Y eso va a ser con la ayuda de todos vosotros, ¿vale? Vamos allá, vamos con la pelea Le tenemos que ganar a un adversario bastante, bastante bueno He estado mirándolo y tiene 11 victorias y 2 derrotas Así que es muy duro Vamos allá, espero que os guste Reventar el botón de like Pequeño corte y volvemos a la pelea Bueno chavales, como estáis viendo, ya estamos aquí en el octágono Como siempre, nos va a presentar Bruce Buffer, presentador del octágono Buen presentador, mejor persona Presentador profesional de profesionales en todo tipo de lucha Lucha libre, goceo, como estáis viendo, Spine Fury 12 victorias, 5 derrotas, 0 empates Peso Welter, 75 kilogramos de peso Y 1 metro 75 Y nos vamos a tocar, nos va a tocar contra un luchador bastante bueno Que vais a ver ahora El Diablo Spine Fury, sí, muy bien Pero tenemos que ganarle a un adversario bastante bueno, ¿vale? Y se llama Tetsuya Watanabe Tiene 11 victorias, 2 derrotas Solamente 2 derrotas ¿Vale? Así que le han ganado 2 personas Que uno fue Mohamed Ali Y otro fue... Tiago Silva de Brasil, por ejemplo El árbitro Mario Yamasaki Venga ya, el árbitro lo conozco de sobra Vamos a intentar de ganarle Tiago Silva de Brasil, ¿vale? Vale, vamos allá Vale, eche mi saludo Vale, tú me has saludado también Y yo te saludo también Y tú me saludas Y yo te doy un paquete de pepitas Un paquete de pepitas Por aquí, venga Espérate, Fury Ya le hemos dado bastantes golpes Ya este sabe que no se puede meter mucho con nosotros ¿Vale? Cuidado con esa pierna Que no nos coja Si nos coge, nos tira al suelo Vale, buena Buena combinación, Fury Pero relájate Eso es Buena Oh Oh, dale, dale, dale Dale, que lo tiene Dale Oh, dale, dale, Arzolo Arzolo, Fury Arzolo, Arzolo Arzolo Vamos 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 Victoria super épica, chavales Como estáis viendo No nos ha durado absolutamente nada Un boxeador Bueno, un luchador de MMA Que es bastante bueno Que tiene 11 victorias Y solamente tenía 2 derrotas Y le hemos intentado de dar algunos golpes Como estáis viendo En el suelo todavía estaba bien Pero le hemos dado 2 izquierdas Una derecha, otra izquierda Le hemos dado una combinación de golpes Y tenemos aquí una nueva victoria Vamos por el título mundial Buah, chaval Quería que me viva que iba a costar mucho más trabajo Pero Space Fury es una fiera Victoria por KO, ¿no? El Diablo El Diablo Space Fury, KO técnico Es el primer azarte Como estáis viendo Espero que os haya gustado Reventar el botón de like Y dejarme los comentarios Que os ha parecido Porque es una pelea bastante buena Como estáis viendo aquí Super foto Foto Twitter Seguidme en Twitter Un saludo a todos En la descripción tendréis todo Para seguirme Instagram Facebook Todo Adiós